Voy a explicaros mi método de organización fotográfica. Cuando tenemos un archivo fotográfico de un cierto volumen de imágenes, es indispensable tener un cierto sistema de orden para poder clasificar y localizar las fotografías de una forma ágil, ya sea de forma directa a través de carpetas, navegando a través del sistema operativo del ordenador, o a través de un programa tipo Lightroom, Aperture, Capture One, etc., para poder localizar las imágenes almacenadas. En principio, los sistemas operativos de los ordenadores, ya sea Mac, PC, etc., nos suelen colocar las imágenes en una carpeta que el propio sistema habilita para esa función. Esta carpeta podemos encontrarla dentro del propio usuario del sistema operativo y normalmente en una carpeta que se llama Imágenes, Mis Fotos o algo parecido. En esta carpeta suele recomendarnos el sistema operativo que alojemos las fotografías para localizarlas todas en una misma ubicación. Este sistema no suele ser muy recomendable, a menos que tengamos muy poquitas fotos, ya que de entrada ubicamos todas las fotografías dentro del mismo disco duro en el cual tenemos el sistema operativo y los programas, con lo cual el rendimiento del ordenador a nivel profesional o a nivel de agilidad no es precisamente muy práctico. Por otro lado, a nivel de copia de seguridad, si colocamos las imágenes dentro de esta carpeta, la ruta a indicar al sistema de backup de copia de seguridad va a ser mucho más rápido y en caso de desastre para localizar la ruta de la carpeta va a ser mucho más complejo para un sistema de recuperación de imágenes, poder localizar dónde están las fotografías que si la tenemos en una carpeta directamente en la propia raíz del disco duro, es decir, directamente en un disco duro distinto. Por otro lado, hemos de intentar evitar colocar las fotografías dentro del escritorio, ya sea de modo que las tengamos sueltas en el escritorio o dentro de una carpeta, porque ello también nos va a dispersar las imágenes. Por lo tanto, es muy recomendable siempre concentrar todas las imágenes en una o en varias carpetas si no caben todas en un mismo disco duro, separados en varios discos, pero intentar que todas las fotografías estén dentro de una misma carpeta que esté dedicada a fotografías. Y aparte de esta carpeta, pueden haber otras carpetas que tengamos alojado otro concepto que no sean fotografías. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo conectados dos discos duros externos, uno, el disco Fotos 1, en el cual tengo colocadas todas las fotografías desde anteriores al año 2000 hasta el año 2012 y después conceptos sueltos que tengo por archivar, catalogar o por otros conceptos que no sean fotografías. Una vez este disco duro está lleno, lo que voy a hacer es ir a buscar otro disco, en este caso sería el disco Fotos 2 y en este disco tengo alojada otra carpeta que es la continuación de la primera, Fotos 2. En esta carpeta continúa a partir del año 2012, seguimos en el 2013 y a partir de aquí iré siguiendo hasta que llene este disco duro, con lo cual ya pasaré al concepto disco Fotos 3. Esto lo puedo llamar Fotos 1, 2, 3, etc. Archivo Fotográfico, Mis Fotos o el nombre que prefiera. Por otro lado, tengo una carpeta, en este caso, como podéis ver, que es el resumen de mis mejores fotos preparadas para Internet. Por lo que en el momento que necesite actualizar la página web, el blog, ir a buscar imágenes para redes sociales, las tengo ya preparadas en baja resolución. Una vez ya tengo el sistema a nivel de discos organizado, fijaos que mi método consiste en separar las fotografías por años, para poderlas localizar de una manera práctica y rápida. Una vez entro en el año en curso, al generar muchas fotografías, me interesa separarlo por meses. Si hiciera pocas fotografías, probablemente con una carpeta por año podría tener suficiente. O incluso, sencillamente, tener una carpeta por concepto. En este caso, mi método de trabajo es usar una carpeta por mes y fijaos que cada mes empiezo llamando como primer concepto el número del mes, el nombre del mes y la fecha del año. ¿Por qué hago esto? En principio parece redundante. Pero, por ejemplo, si no empiezo ordenándolo por un concepto numérico, el ordenador puede pasar a generar un error y enseñarme las imágenes por orden alfabético. Por lo cual, el primer mes no sería enero, sino sería abril, cosa que no me conviene. Ahora me estoy dando cuenta que aquí tengo un error con estas carpetas, con lo cual esta carpeta debe estar aquí dentro. Está mal. Pero lo arreglaré por el programa, no por el sistema operativo, porque al usar una base de datos con el programa, en este caso Lightroom, rompería el vínculo a las imágenes. Una vez tengo determinados los meses a trabajar, entro dentro del mes y fijaos que mi método de trabajo y mi manera de clasificación varía. Fijaos que el nombre del mes, os estaba enseñando antes que estoy usando 05-Mayo-2013, separado por puntos, mientras que las carpetas, ya que contienen las fotografías, las separo por guiones bajos, que es mi sistema de trabajo habitualmente. En este caso, la carpeta que contiene las fotografías está determinada por la fecha. En mi caso empiezo por día, mes, año. Mucha gente empieza al revés. Año, mes, día. Pero a mí me va muy bien para visualmente localizar rápidamente qué fecha es para localizar las fotografías que he realizado. Entonces, si para un cliente me dice que las fotografías que me pasaste el mes pasado, sobre el día 15, me las tienes que volver a enviar, es un método para mí muy práctico para poder localizar rápidamente y de una forma visual dónde están alojadas esas imágenes. A partir de aquí, separo lo que es la fecha con la mínima expresión posible, dos dígitos por concepto de fecha, día, mes y año, y lo separo por un guión bajo. Fijaos que cuando tengo diferentes conceptos, solo lo separo cada concepto distinto por un guión bajo. Pero un mismo concepto, las palabras que contiene, en este caso sería el catálogo Productos Verano 2013, no lo he separado por guiones bajos. ¿Por qué? Porque para mí eso es un concepto entero. Cada vez que yo veo un guión bajo, mi vista ya salta al siguiente concepto, porque ya sé que todo esto es un mismo concepto. Por lo tanto, el sistema de guión bajo, para mí me va muy bien para ordenar lo que son carpetas o fotografías. Con este método me va muy bien para poderlas ordenar. Pero, fijaos que yo las ordeno por fecha de disparo. Pero me puedo encontrar que una misma sesión esté realizada a un cliente y empezada un día uno de un mes y continuará el día 17 y pertenecen los dos grupos de fotografías a la misma sesión. Por lo tanto, los puedo juntar, pero me puede crear molestias o dificultades de localización de las imágenes a posteriori. Por lo tanto, prefiero dejarlas siempre por la fecha de toma y en cualquier caso generar a través de un programa de base de datos como Lightroom una carpeta virtual donde las mezclaré las imágenes, pero no por las carpetas físicas. Este método para mí es muy importante porque yo las imágenes siempre las trabajo directamente o las localizo a través de mi flujo de trabajo, en este caso Lightroom y voy a buscar las imágenes a través del ordenador, pero no directamente a través del sistema operativo. Por lo tanto, puedo localizar las fotografías directamente por la propia estructura del árbol de carpetas o puedo irlas a buscar directamente por lo que Lightroom le llama colecciones, que son carpetas virtuales. es una carpeta que en realidad físicamente no existe, pero que para el programa me puede agrupar una serie de fotografías y juntarlas sin que tenga que duplicar fotografías ni tenga que crearme carpetas nuevas. Las carpetas físicamente continúan siendo las mismas, pero de esta forma puedo tener diferentes imágenes realizadas en fechas completamente distintas. Aquí, por ejemplo, en esta carpeta tengo imágenes del 2009, del 2003, del 2012, así puedo irlas mezclando sin necesidad de cambiarlas físicamente de su ubicación principal. Por lo tanto, además, tengo la posibilidad de generarme carpetas como clasificaciones de las fotografías que están en la página web, mis mejores fotografías, fotografías usadas para un curso, las puedo clasificar y repetir tantas veces como quiera sin repetir los ficheros, con la facilidad de que al no repetir ficheros me evito problemas de una versión de una foto está aquí ajustada, aquí no está ajustada, etc. Esta opción la tengo tanto en Lightroom como en Aperture como en Capture One como en la mayoría de programas y me permite crear selecciones de fotografías de una forma muy rápida y muy limpia. Y así puedo organizar mi sistema fotográfico siguiendo una pauta física de forma que si cualquier día necesito localizar las imágenes puedo usar el programa o físicamente también puedo ir a buscar el árbol de carpetas y localizar las carpetas por la fecha que me interese sin necesidad de tener problemas de tener que pasar forzosamente por un determinado programa para localizar esas fotografías. Aunque esté en un programa distinto en un ordenador distinto igualmente físicamente esas carpetas ya existen ya están separadas por conceptos y las puedo relocalizar siempre que me interese. gracias.